Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo Responde. Hoy se responderá a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está pasando por una crisis emocional? Te invito para que te quedes hasta el final de este video, le des like, dejes tu comentario y compartas este video con cada uno de tus familiares, seres queridos y amigos. Bienvenidos. Cuando alguien está pasando por una crisis emocional, es importante ofrecer apoyo emocional y práctico para ayudar a aliviar su angustia y prevenir la aparición de problemas de salud mental más graves. Hay varias cosas que se pueden hacer para ayudar a alguien en crisis. En primer lugar, es fundamental escuchar activamente, sin juzgar y sin intentar resolver el problema de inmediato. Validar sus sentimientos y preocupaciones, permitiéndoles que se expresen de manera abierta y honesta. Puede ayudar a la persona a sentirse comprendida y aceptada. En segundo lugar, es importante ofrecer apoyo emocional y práctico, como proporcionar un espacio seguro, ofrecer ayuda con tareas prácticas o incluso simplemente estar presente para la persona en crisis. Si es necesario fomentar la búsqueda de ayuda profesional como un psicólogo, un psiquiatra, puede ser útil. Además, es importante promover el autocuidado y la relajación. Se pueden sugerir técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda o la práctica del ejercicio físico para ayudar a la persona a reducir la ansiedad y el estrés. Por último, es fundamental respetar los límites y necesidades de la persona en crisis. Es importante reconocer que no somos responsables de resolver todos los problemas de las personas que nos rodean y que hay momentos en los que es necesario tomar distancia y buscar ayuda externa si la situación se vuelve demasiado abrumadora. En general, cuando alguien está pasando por una crisis emocional, es importante ser empático, brindar apoyo emocional y práctico, fomentar la búsqueda de ayuda profesional y promover el autocuidado y la relajación. Con la ayuda adecuada, la mayoría de las personas pueden superar una crisis emocional y recuperar su bienestar emocional y psicológico.